El Apóstol Pablo a los Filipenses Hay una gran preocupación que el Apóstol Pablo estaba enseñándonos aquí y que sería bueno que nosotros la pudiésemos constatar, ver y a su vez también ser bendecidos a través de lo que el Apóstol estaba sintiendo hacia la Iglesia y lo que Dios estaba sintiendo hacia su pueblo y sigue sintiendo hacia su pueblo en el día de hoy Israel no ha dejado de ser su pueblo, hoy es la Iglesia de Dios Israel está sentado en el banquillo para jugar el segundo tiempo en ese periodo ya de la tribulación y del milenio y demás ahora es nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la gracia y es a nosotros a quien fue dirigida, es dirigida y será dirigida Filipenses capítulo 2, vamos a leer los 11 primeros versículos un libro que tiene cuatro capítulos con una importancia tremenda para la Iglesia Dice el versículo 1 Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa Nada hagáis por rivalidad o por vanidad Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás Haya pues en vosotros el sentir que también hubo en Cristo Jesús Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre Vean como el apóstol se dirige a ellos Porque tiene una enorme preocupación por la iglesia Él estaba preso en Roma, en este tiempo él estaba preso en Roma Y desde allí él escribe a la iglesia de Filipo Una iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero Y que luego en un tercer viaje misionero él fortalece Él estaba preocupado porque, lo veremos más adelante en el capítulo 3 Vamos a ver cuál era la causa, una de las causas principales por las que él escribe a la iglesia Filipo era una colonia romana y estaba en la zona de Macedonia Estaba el oriente medio y luego estaba la zona de Macedonia un poco más hacia arriba Y allí habían fundado pues la ciudad de Filipo Era una pequeña Roma en medio de una cultura griega Así como la iglesia es una colonia del cielo Aquí abajo en la tierra Filipenses 3.20 nos habla acerca de nuestra ciudadanía Somos ciudadanos de dónde? De la tierra En Cristo nos llama ciudadanos del cielo La ciudad original nombrada en honor al rey Felipe de Macedonia Quien la conquistó arrebatándose a los tracianos Esa notoria, esa fue algo bastante notorio Que sentó un precedente para ser una ciudad muy importante La iglesia que el apóstol Pablo fundó allí en su segundo viaje misionero Y fue la primera de Europa Es decir, bueno, él estando en el Medio Oriente Ahora se desplaza porque la idea de Pablo En obediencia a Dios es llevar el Evangelio Traspasando la frontera Recuerden lo que sucedía en el libro de los hechos cuando llegó el Espíritu Santo Los discípulos habían quedado estancados y entonces el Señor tuvo que moverlos a través de una persecución ¿Con qué motivo? Con que el Evangelio fuese de frontera en frontera y avanzase hasta llegar a nuestra Europa Hasta llegar a nuestros días Si ven el libro de los hechos capítulo 16 Allí narra por completo la historia de cómo ha sido el avance Y cómo fue la fundación de esta iglesia en el segundo viaje misionero de Pablo Cinco años más tarde durante su tercer viaje misionero Pablo visitó Filipo camino a Corinto Y luego su viaje de regreso Había un profundo cariño entre Pablo y la gente de Filipo Pablo estaba entusiasmado, enamorado, animado por la conducta de esta iglesia Estaba triste en cierto aspecto pero muy contento Porque esta iglesia se había mantenido Y eran capaces de hablar de Jesús sin miedo a la persecución Sin miedo a lo que pudiesen decir El apóstol Pablo estaba contento porque mantenían la vela Se mantenían constantes en medio de la adversidad En cuanto a la carta que Pablo había escrito, esta carta a los filipenses Él estaba ya en prisión, él estaba arrestado Y a uno de los que él menciona dando ejemplo es a Epafrodito Un anciano que quizás tenía la iglesia de Roma Pablo estaba enfermo, Pablo estaba necesitado Y le mandaron a Epafrodito, aparte le mandaron una ofrenda Para que él pudiese mantenerse Y allí estuvo este hombre sirviendo a Pablo Y también se enfermó al punto de morir Entonces la iglesia de Roma le estaba reclamando ¿Qué está pasando con nuestro hermano Epafrodito? Te lo enviamos por tus circunstancias Pero ya echamos de menos Y el trayecto de Roma a Filipo Tardaba un mes de camino No es que él coge la guagua y enseguida te pone Y no existía ese medio de transporte Un mes de ida y otro mes de vuelta Pero este hombre, Epafrodito, estuvo unos cuantos meses Atendiendo a Pablo y también en su recuperación física Miren, el énfasis que el apóstol Pablo Explica a la iglesia las cuestiones Porque muchos estaban diciendo Bueno Pablo, ahora te enviamos este anciano de la iglesia ¿Y qué pasa con él? Y entonces piden una explicación Y Pablo le explica las circunstancias a sus amigos Que estaban preocupados por él ¿Por qué no viene Epafrodito? Nos hace falta aquí Ya él hizo el servicio que tú necesitabas Mientras estabas preso Estabas en una casa Pero esa casa sabe que no es como hoy Hoy quien va a la cárcel no tiene que pagar alquiler No tiene que pagar comida No tiene que pagar nada El Estado cubre todos esos derechos Cosa de la cual si ustedes van a otros países Usted va a tener que pagarse la cama Va a tener que si quiere comer Pagarse la comida No es como en España En España incluso tienen hasta paro Cuando están en la cárcel Tienen su dinerito Que le remuneran Y cuando sale a la calle Usted tiene paro Si no consigue trabajo No, en estos tiempos Eso no existía Pablo estaba preso Y en el lugar donde estaba preso Tenía que pagar su alquiler Tenía que sostenerse Pero sin embargo ¿Cómo se podía sostener Si no podía salir de la casa? Estaban arrestos domiciliarios Como le llaman hoy día Pablo estaba en esas condiciones Y entonces este hermano Epafrodito Estaba haciéndole de mucha ayuda Y Pablo tiene que explicarle a la iglesia de Roma Los acontecimientos Y explica la situación de Epafrodito De cómo se había enfermado Contrajo una enfermedad Que no había forma Y estuvo a punto de morir Pero el Señor en su misericordia Lo mantuvo Y lo devolvió de nuevo A la iglesia de Roma Y él escribe Agradeciéndoles de nuevo A los filipenses Por la generosa ayuda Pablo fue sustentado En ánimo Fue sustentado Por Epafrodita Por Timoteo Y por otros más Fue sustentado Animado Sostenido Porque había una gran labor Había una intención De que fuese Una labor misionera Que no muriese Allí donde él estaba Que no quedase enterrado El Evangelio Que cobrase todo el ánimo Pablo está hablando En esta carta De gozo Se menciona Diecinueve veces La palabra Gozo En esta carta Es muy importante Que él Estando preso Podría estar Afligiéndose Podría estar triste Podría haber perdido Los papeles Podría haberse Mandado a mudar Y decir Señor Ya no quiero más Sin embargo Él sufre Esa penalidad Para él Pero la lleva Con gozo Una situación No se puede llevar Con gozo Con nuestras propias Fuerzas naturales Porque nuestra tendencia Es a abandonar Nuestra tendencia Es a dejar Nuestra tendencia Es a olvidarnos Sin embargo Pablo Allí En preso Retenido Él agradece A Dios Porque puede seguir Prestando servicio Porque aquellas cartas Que él había escrito A Filipo La envía también A Roma Para que sea leída Es enviado A todo el territorio Donde había Una iglesia formada Era un pergamino No es una Biblia Completa Como nosotros Tenemos hoy Las cartas Iban rotando De lugar en lugar Hasta que Ya el papiro Se agotaba Estaba muy mal Entonces tenía Que hacerse Una copia nueva Para que siguiese Rulando Por todas las iglesias Y se viese En el paso del tiempo En la historia Se viese Las circunstancias Por las cuales El apóstol pasó Y lo que cuesta Servir a Cristo Es negarse A uno mismo Para que Dios Sea en nosotros Y eso nos es difícil Si fue difícil En aquellos tiempos Hoy también Nos es difícil Para nosotros Pero no es imposible Pablo habla De gozo De una constante En la vida cristiana Así que el énfasis Que él hace Es el gozo El gozo Se menciona Como dije Diecinueve veces Otro énfasis Que él hace Aquí En este capítulo En concreto Es sentir Sentirnos Como propiedad De Dios Sentirnos Como queridos Sentirnos Como amados Sentirnos Como incorporados Al cuerpo de Cristo Nadie es menor Que nadie Dice el apóstol Mira al hermano Como superior A ti mismo Porque en el momento En que tú lo pongas A tu misma altura O lo hagas más pequeño Estás despreciándolo Estás poniéndolo Como que no tiene Ningún valor Sin embargo Aquí cuando habla De humildad Cuando habla De sujeción Cuando habla De ser sumiso Está hablando De llevar Todo el respeto Que la persona Se merece Ponlo en un lugar alto Aprécialo Reconócelo Está con él Nunca te creas Mayor que él Porque la diversidad De las capacidades Que Dios da A cada uno Para hacer el servicio Son importantes Cada don Es importante Dentro de la iglesia Cada persona Es importante Dentro de la iglesia Nadie es menor Que nadie Ni nadie Es mayor Que nadie Pero nos enseñan A que debemos Mirar al hermano Como superior A nosotros ¿Por qué? Porque eso nos enseña A estar Por abajo Y sujetos A Cristo Cristo Cuando se relata Aquí en este capítulo Lo que hemos leído Como él siendo Dios Se hizo hombre Y se humilló Hasta una muerte Y muerte de cruz Él no Negó Su Deidad Lo que hizo Fue Aparcó su poder Temporalmente Porque él Podía haberlo usado Para hacer la obra Sin embargo Se sujetó A la voluntad De Dios Para enseñarnos A las generaciones Subsiguientes Hasta nosotros En el día de hoy De que Dependemos de Dios Para ganar las batallas Dependemos de Dios Para vivir Con nuestras propias fuerzas Vamos a sucumbir Nos desanimamos Con facilidad Nos caemos Con facilidad Dejamos de hacer Con facilidad Y vamos Desplazando 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 Nuestra obligación Y nuestro amor Hacia el Señor Lo vamos desplazando Por cosas Que realmente No nos edifican Que no nos van a ayudar Y que lo que hacen Es cargar nuestra mochila De un equipaje Inservible Para la eternidad Y Pablo Empieza A recordarles Esto A los filipenses Debemos notar Cuatro aspectos Como lo señala El texto Aquí El primero De todas El primero De todos Es que Cristo Es nuestra vida Si él Siendo Dios Dio su vida Para que nosotros Tuviésemos vida Por tanto Nos debemos En primera cuestión A él Nuestra vida Ya no depende De nosotros mismos Nuestra vida Depende Íntegramente De Dios Así debe ser Cosa La realidad Cada uno Sabe Cómo es Cada uno Sabe lo que tiene Y Sabe Si puede contestar Sí o no A que todo lo que hago Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que digo Es de Dios Y de parte de Dios Eso ya es Cuestión De cada uno Aquí no es Para hacer juicio Sino que Pablo Nos está hablando Acerca de la condición De quién es Cristo Para nosotros Dije que el primero De todo Él es nuestra vida Segundo Cristo es nuestro ejemplo Pablo cuando escribe Dice Sed imitadores de mí Así como yo soy De quién De Cristo Él imitaba a Cristo En conducta Dependía de Dios Porque él sabía Que por sus propias fuerzas No iba a conseguir nada Él era un hombre De carácter áspero Pero contundente Sabía amar Y sabía poner las cosas Y a la gente En su lugar Y eso muchas veces Le trajo muchos Dolores de cabeza Pero era necesario Dios moldea El carácter de Pablo Para que pueda ser La flecha lanzada Para destruir Cuando intenta Implantar un lugar Dios utiliza siempre Hombres como Pablo Que tengan tesón Que tengan constancia Que tengan madurez Que tengan conocimiento Dios puede escoger A cualquiera Pero siempre Siempre Va a escoger A un hombre A una mujer Que se esté preparando Que esté preparado Para dar la calidad De servicio Pablo preparó A Epafrodito Preparó A Timoteo Preparó A Tito Preparó A muchos hombres Durante su tiempo Ministerial Y cierto es que También hubieron Muchos hombres Que le fueron De dolor de cabeza Dentro de la congregación Hubieron hermanas Que se peleaban En sí Entre ellas Porque unas Querían tener Una posición Otra Otra Hermanos Que no se sujetaban Sino que se rebelaban Querían ser Sobrevedores Querían estar Por encima De todo Y no se sujetaban Para nada Al mandato De Dios En sencillez Y en humildad La tercera cosa Que vemos aquí Es que Él es Nuestra fuerza La dependencia De Pablo De Dios Fue de tal calibre Llegó a ser Lo que pudo hacer Porque Dios Estaba guiando Sus pasos Si no es así La verdad Es que Para nada Vale La comodidad Que hoy Nosotros adquirimos Tenemos El hecho De que las cosas Nos vengan rodadas Tener una Biblia Para leerla En casa Alguien que nos explique Y tener el nombre De que estamos vivos Depende Y ha dependido Mucho En los años De todos los hombres Que han entendido El propósito Y el llamado a Dios Para traernos Este mensaje De salvación Para enseñarnos Y lo que nos han enseñado Es que Vivir para Dios Es sujetarse a Dios Es bajar el nivel Para que Dios Sea grande En esa medida Es donde vamos A ver luego La grandeza Los grandes hombres De Dios En la historia Han sido Hombres Sacados De distintas De distintos Suburbios De la sociedad Unos peores Otros mejores Han sido Colocados En lugares Ideales Por el Señor En lugares Honrosos Y los ha preparado Y capacitado De tal forma Para que el Evangelio Fuese predicado Hombres que apenas Tenían testimonio Pablo Que testimonio Tenía Antes de que tuviese Un encuentro Personal con Jesús Un judío Religioso Un asesino Porque si tú Permites la muerte E intervienes En la muerte De alguien Tanto es culpable El que la ejecuta Como el que la ve Y la permite Así que Pablo Era un asesino En este sentido Él había permitido La muerte De Esteban Y había sido Partícipe De la muerte De Esteban Había corrido Detrás De muchos Cristianos Para obtener El favor Religioso Y al final Él se dio cuenta De que Al Dios Que él creía Estar sirviendo Estaba errado Él tenía Una buena Enseñanza Doctrinal Una buena Enseñanza Bíblica Él sabía Manejaba La ley Pero no era Suficiente La ley Te hace sentir El pecado Más la gracia De Dios La misericordia De Dios Te hace sentir El gozo La paz La benevolencia La tranquilidad El sosiego Pablo lo que está Presentando aquí Es que Cuando nuestra Dependencia Es imitando A Cristo Si él siendo Dios Se bajó Se humilló No cometió Pecado Se hizo Hombre Sin olvidar Su procedencia Su esencia Él jamás Perdió Su esencia Su cuerpo Si fue Trastocado Su cuerpo Fue mutilado Pero su esencia Su humanidad No fue nunca Tocada Por eso fue Varón Útil El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Sin tacha No tenía Ningún defecto Nadie podía Acusarlo De algún pecado O de alguna Negligencia Las acusaciones Que se levantaban Siempre Eran Falsas Sin embargo Para nosotros Nos pueden levantar Muchas acusaciones Pueden tener razón O no tener razón Nuestra vida Siempre es Un sube y baja Un va y ven Pero la idea Es que en ese Sub y baja En el va y ven De la vida Seamos capaces De mirar Y buscar La dependencia De Dios Permitir Que el Espíritu Santo Trabaje Para que haga Con nosotros La obra Para la cual Hemos sido Llamados Muchas veces Pasan años Y no descubrimos Que quiere hacer Dios conmigo A donde me quiere Llevar Que pretende Dios de mi Y me quedo Así de brazos Cruzados Cómodo Tranquilo Y el tiempo Me pasa Y yo Me voy Desesperando Porque no entiendo Cuál es el propósito De Dios Para mí Hasta que no Decidamos Poner la mano En el arado Y empezar a hacer Nunca Vamos a darnos cuenta Que tiene Dios Para nosotros Puedo haber leído La Biblia De tapa a tapa Pero si solo La leo Pero no la aplico Nunca voy a saber Toda profesión Tiene un tiempo Práctico Primero tienen Un tiempo teórico Luego tienen Un tiempo práctico El tiempo práctico Hay que aprovecharse Al máximo Porque luego Estás con un tutor Que te está fiscalizando Pero luego Te tienes que buscar La vida solo Meterte ya En las entrañas De tu profesión Y empezar A encontrarte Conflictos Y que bueno es Cuando te encuentras Un conflicto Te encuentras Cualquier cosa Que no sabes resolver Tener gente De valía Detalle De preparación Que te puede decir No cuidado Esto no es así El enfoque Es así 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 Pero no solo Te lo dice Sino te lo demuestra Con la práctica Eso es lo bueno El apóstol Pablo Estaba preparando Hombres y mujeres Y a su vez Y será capaz Y será capaz De decirme Camina así O haz de esta forma Dios los mandaba De dos en dos A Pablo Le puso Epafrodito Le puso A Timoteo Le puso A Tito Y a otros tantos Pero también Permitió Que hubiesen Hermanos opositores Dentro de la iglesia Como vamos a descubrir En el capítulo 3 Que eso le causó Llanto a Pablo Le causó Mucho dolor Le causó Una tristeza Profunda Por eso es Una de las causas Principales Por las que Él escribe Esta carta A los filipenses Y el cuarto punto La palabra Pecado Aquí perdón Y nuestra fuerza Él es nuestra fuerza Y la palabra Pecado No se menciona En ninguna parte Aquí Pablo El interés Cuando escribe Esta carta Es mencionarnos Primero Que nuestra vida Es la vida De Dios Nuestro ejemplo Debe ser El ejemplo De Dios Y nuestra meta Debe ser La meta De Dios Nuestras fuerzas Deben ser Las fuerzas De Dios No batalles Por ti mismo No luches Por ti mismo Yo he visto Misioneros Comenzar de cero En concreto Aquí en Fuerteventura Sinís mal leo Cuando ellos Comenzaron de cero Qué difícil Les fue Pero Dios Fue Abriéndoles Camino Hasta tropezar Con una persona Que tenía interés Y al empezar Con esa persona Luego se extendió La obra En Fuerteventura Poco a poco El Señor Va haciendo Las cosas Lo que hace falta Es que haya En nosotros Decisión Les invito Que abran Ahí en Filipenses Capítulo 3 Verso 18 Es un solo versículo Que muestra Una causa principal Ya le digo No se menciona La palabra pecado En toda esta carta A los filipenses Ni una sola vez Pero si se menciona La tristeza De Pablo Por la cual Él escribe A la iglesia Él estaba Preocupado En ese sentido ¿Por qué? Porque estaba Revuelta Porque había Personas Que no se sujetaban Que no obedecían Que tenían En poco El ejemplo De Cristo O la vida Del apóstol Pablo 3 18 Nos dice Porque por ahí Andan Muchos De los cuales Os dije Muchas veces Y aún Ahora Lo digo Llorando Que son Como Amigos De la cruz De Cristo Aquel Que no se sujeta A la voluntad De Dios Aquel Que no vive Para Dios ¿En qué se convierte? ¿En amigo De Dios O enemigo De Dios? El que no vive El que no respeta El que no hace El que no cumple Puede decir Por su boca Que es amigo De Dios Pero sus hechos Demuestran lo contrario Y Pablo tenía Esa gran Preocupación Aquí En este capítulo Por eso escribe Dice Llorando estoy En mis prisiones Y mi dolor Es que dentro Del grupo Dentro de la iglesia Hay personas Que son Contrarias Personas que son Veneno Personas que realmente No ayudan Personas que realmente No son salvas Están Y tienen el nombre De estar Pero realmente Sus frutos No son los frutos Correctos Cuando el Espíritu Santo Viene a la vida De las personas Hay una transformación Hay un cambio Nos ayuda Nos ayuda a modificar Nuestro pensamiento Nuestra conducta Nuestro ser Quita de nosotros Vicios Costumbres Malas palabras Malos hábitos La forma de pensar La va corrigiendo Va avanzando Por así decirlo Conforme al carácter Del Cristo Va avanzando Nuestras vidas Así que el texto Nos enseña Unidad Humildad Y exaltación Si estas cosas No se dan Como resultado De una vida Transformada En Cristo Realmente Entonces Está la preocupación De Pablo Ahí Él murió Hace cientos De años Pero la preocupación Quedó plasmada El llanto De Pablo Hoy puede ser El llanto De muchos pastores Lloran Por su congregación Lloran Porque no la ve Avanzar Lloran Porque no la ve Responder Lloran Porque se sienten Solos Y no hay Una mano amiga Que le tiendan El trabajo Para el Señor Es el trabajo Más duro Que hay en la tierra No hay Nada Más Que compense Si no Estuviese Dios Por medio La verdad Es que no Merece la pena Hacerlo Porque lo que Se sufre Son escarnios Penas Tristezas Miren Como Epafrodito Estaba sirviendo A Pablo Y ya los hermanos En Roma Estaban ya Hablando mal Porque Pablo Lo retiene Porque Pablo No lo envía Es que lo enviamos Con una ofrenda Y lo enviamos Para que llevase Unas cositas Allí donde estaba Pablo Y no viene Y no viene Y no viene Se habían Acostumbrado A mal Usar A pensar mal Y se habían Acostumbrado A no tener En cuenta Lo que Pablo Les había dicho En la misma forma En que Cristo Siendo Dios Se hizo hombre Y se humilló Hasta la muerte Y una muerte De cruz El que no cometió Pecado Se hizo pecado Por nuestra causa ¿Y por qué Se hizo pecado? La Biblia dice Maldito es aquel Que muere En un madero Cristo llevó La maldición nuestra Por amor a él Nosotros tenemos Que buscar Hacer Por amor a él Nosotros tenemos Que agacharnos Buscar la sencillez De las cosas Buscar el hacer Las cosas Como Dios quiere Pablo en el contexto Dice que Escribe a la iglesia De Filipo Para exhortarlos ¿A qué? A la unidad Tenemos que ser uno Si todos vamos por libre Cada uno quiere hacer Lo que le place Como le da la gana No es capaz De ver el trabajo De los demás Para hacerlo En conjunto Sino que no Yo voy a hacerlo Como yo sé Como yo quiero El trabajo Como el llanero solitario Nunca es bueno Un día Te puede pasar Factura La no obediencia Dios no castiga Ni con piedra Ni con palo Pero permite Circunstancias En nuestra vida Que nos da la vuelta Y luego te hace entender Cómo es posible Que yo actuara De esta forma O hiciera esto Cuando en conjunto Podríamos haber Trabajado mejor Haber tenido más cosas Ver el crecimiento Miren La sociedad Nos está mirando Y ve nuestra conducta Y nuestra forma De ser y de andar Y ver si realmente Estamos teniendo A Dios Por encima De nuestros deseos Que su voluntad Sea nuestra voluntad Eso implica Que tengo que renunciar A muchas de las cosas Que tengo que renunciar A mi estilo de vida Que tengo que renunciar A mi forma De gobernarme Y yo solo Para ser gobernado Por Cristo Eso solo se enseña A través del tiempo Especial con Dios Que su palabra Sea leída Que su palabra Sea enseñada Que su palabra Por encima de todo Sea vivida Si no la vivimos Sino que más bien Vivimos siempre Del remanente Que nos va quedando De aquello Que escuchamos Nuestra vida Se empobrece Nuestra vida No va a ser útil Nunca Y se nos pasan Los años Y vamos a llorar Señor Que pasa Que no me usas Que pasa Porque no avanzo Señor Que pasa Que ya no siento gozo Cuando te hablo Ya no te encuentro Pablo podía haber exclamado Esto en la soledad De su martirio Allí Preso Donde estaba Cuando él fue azotado Cuando sufrió Naufragio Señor Este es el precio Que yo tengo que pagar Para servirte Él aprendió A negarse A bajarse Él aprendió Que Dios le dijo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona La debilidad Cuando nosotros Cuando nosotros Aprendemos En la misma forma En la que tuvo Que aprender Pablo Vamos a sufrir Demasiado Y Pablo Lo que intenta Es ahorrar Los sufrimientos Cuando él Escribe a la iglesia De Filipo Estamos llamados A la unidad La importancia Que tiene la unidad Como iglesia No podemos andar Como un llanero Solitario Los requisitos Para la unidad Los enseña la Biblia El requisito máximo Es sujetarme A la voluntad de Dios Para conocer La voluntad de Dios Invierta tiempo En su palabra Invierta tiempo En orar Vea como Dios Actuó Y actúe Como él lo hizo Quizás No llegará A tener Las mismas cualidades Que Cristo Pero no va a estar Desprovisto Porque el Espíritu Santo Está ahí Desde los versículos 5 al 8 Encontramos El ejemplo De Cristo La humildad de Cristo Que él siendo Hombre Bajó No perdió Su esencia No perdió Su esencia Él siguió Siendo Sin pecado No perdió Su humanidad Esa era La esencia Su cuerpo Se debilitó Su cuerpo Se cansó Su cuerpo Fue martirizado Clavado Traspasado Su sangre Fue derramada Su cuerpo Se deterioró Pero su forma Su humanidad No se contaminó Bajo ningún concepto Nosotros sí La tendencia nuestra Es a contaminarnos Con facilidad Bajar la guardia Con facilidad Pero la Biblia Nos llama A confiar A esperar A depender Vemos también Vemos también De los versículos 9 al 11 Vemos la exaltación De Cristo Dios Exaltó a Jesús Por su humildad Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Encontramos La confesión De Jesús Como Señor Todo ser humano Un día Doblará Las rodillas Ante Jesús Y confesará Que Él Es el Señor Van a llegar Tiempos Y ahora son Difíciles Van a llegar Tiempos Muchos más Difíciles Todavía No voy a entrar En escatología En explicaciones Escatológicas En este momento Aunque debiera Hacerlo Pero esto Es que estamos Viendo Es la punta Del iceberg Todavía no hemos visto Todo lo que hay Debajo Y los acontecimientos Que van a suceder Yo siempre he enseñado Que la Iglesia No estará Para ese tiempo De turbulencia Estamos viendo Guerra Rumores de guerra Hambre Pestilencia Estamos viendo Como Israel Recupera su identidad Como nación No espiritual Pero si física Estamos viendo El desastre A nivel mundial Que están habiendo Pero todavía No es el fin Y esto no es señal Cuando la Biblia dice Que Él vendrá Como ladrón En la noche Nunca esperamos Al ladrón ¿Verdad? No sabemos A qué hora va a venir Porque si supiéramos Estaríamos preparados Pero Dios nos dice Que nos preparemos Porque en un abrir Y cerrar de ojos Al son de trompeta Allí en la nube Él no va a tocar El suelo Va a ser llamado A su iglesia Y no todo El que dice Hoy Señor Señor va a estar Porque si su vivir No es conforme Al propósito De Dios Entonces nos estamos Engañando Si no renuncio A lo que me hace daño Y cambio la actitud Y permito Que el Espíritu Cambie mi actitud Cambie mi conducta Cambie mi forma De pensar Si no permito Que la palabra Riegue Mi vida interna No voy a cambiar Nunca Si yo tengo Un coche En la calle Y quiero lavarlo ¿Cuál sería La manera más fácil? ¿Con un balde de agua O con una manguera? La forma más rápida De quitarle el polvo ¿Cuál sería? Un manguerazo Lo mismo El Señor Nos está poniendo En un lugar Y nos está permitiendo Manguerazos De su palabra ¿Para qué? Para que por la presión Nuestras vidas Nuestra conducta Cambie Vaya cayendo Es la única forma De penetrar En la que nosotros Aprendemos Nosotros a las buenas No queremos aprender Y Dios te deja Caminar Caminar Y caminar Pero va a llegar El momento En el que Dios Te para Y dice Hasta aquí Y tú ya no veas Ni salida Ni izquierda Ni a derecha Ni para adelante Ni para atrás Y entras En un grado sumo De desesperación Que el único lugar Para donde te queda Por mirar La única voz Que te queda Es Señor Socorreme Ya no puedo más Ya no tengo fuerza Ya no tengo entusiasmo No tengo ilusiones Por seguir adelante No veo nada claro Ven lo que ocurre Con el descuido En la vida espiritual Entras en un grado De desesperación Impresionante Las circunstancias Pueden hacernos Perder nuestro gozo Pero las personas También pueden Traernos problemas Que nos roban El gozo ¿Cuántas veces Perdemos nuestra paz Debido a que la gente Dice O hace El mejor remedio Para estas dificultades Es el sentirse Sumiso Cuando eres sumiso A Dios Cuando aprendes A depender de Él Cuando ves La figura de Cristo Un hombre Un hombre sencillo Pero grande Siendo Dios Se hizo hombre Ocupó Nuestro lugar Y cargó Sobre Él Toda nuestra maldad Ese versículo Tiene que pesar Sobre nuestra conciencia Como una loza En el momento En que eso no pese Perdemos de vista La realidad de Dios El orgullo Es la causa De mucha Intranquilidad Y contención Lean Santiago 4 Allí van a encontrar Lo que es el orgullo Recuerden lo que yo digo Sobre el orgullo Me lo han escuchado Ya muchas veces El orgullo Es una plaga Que domina El mundo entero Hace pequeño Al que es grande Y miserable Al que es pequeño Así de que Nos sirve el orgullo Estamos todos los días Peleados Confrontados Tú me dijiste Tú me hiciste El vecino no me gusta Mira como aparca el coche Mira lo que hace Mira lo que dice Y al final Nosotros nos ponemos A la misma altura Con los hermanos Pues no me gusta Como lo hace No me gusta lo que dice Cómo hace el servicio Cómo deja de hacerlo ¿Por qué siempre Estamos mirando Las partes negativas De las personas? ¿Por qué no somos Capaces Con sumisión a Dios Ver al hermano Con misericordia? Se está esforzando En hacer algo ¿Para quién lo está haciendo? Está intentando Hacerlo para Dios ¿Por qué no lo mira Desde esa perspectiva? ¿Por qué siempre vemos El vaso medio lleno? Medio vacío ¿Por qué no lo vemos Medio lleno? Y poco a poco Se va a seguir llenando En la medida En que perdamos La sensibilidad Vuelve a brotar La preocupación Del apóstol Pablo Vuelve a crearse Los conflictos Vuelve a entrar La penosidad En las congregaciones Hoy más que nunca Toca que la iglesia Despierte Me pidieron Para la Semana Santa En Sevilla Que hablase Sobre el avivamiento De la iglesia Yo no creo Que haya avivamiento Para la iglesia La iglesia Necesita Un despertar La conciencia Cuando la iglesia Despierta A la realidad Que está viviendo Confronta Delante de Dios Se humilla ¿Qué dice el profeta? Si mi pueblo Se humillare Entonces Dios Va a actuar Nosotros somos luz Un pábilo Ahora mismo Pequeñito Una mecha Pequeñita Que apenas Tiene luz En el tabernáculo El sacerdote Cuando ya la lámpara No tenía Mucha luz La mecha Era muy pequeña Él iba Con un palito Le llamaban La espabiladera Movía Un poquito El aceite Que quedara ¿Para qué? Para que la llama Otra vez Fuese Bastante visible El tabernáculo No tenía ventanas Como tenemos nosotros Ni entraba La luz del día Tenían que estar Continuamente Esas velitas Esas mechas Encendidas Permite Que Dios El Espíritu Santo Te espabile Y si te falta aceite Te falta la unción Del Espíritu Te falta la llenura Del Espíritu Aunque la llenura Es cotidiana La llenura No es que te la da Una vez Y ahí te quedas Después Se da en el momento Eres lleno Ya tienes al Espíritu Santo Dentro de ti Y lo que debes hacer Es continuamente Es ir renovando ¿Vale? El bautismo Del Espíritu Santo Fue una vez Eso no se repite Continuamente Ya usted fue bautizado Usted fue sellado Usted es propiedad De Dios Y como propiedad De Dios Debe actuar Como Dios le pide Pablo nos da Cuatro ejemplos Para que lo sigamos De manera Que logremos Un sentir sumiso Primero Cultivar la mente De Cristo Segundo Practicar la humildad Buscar la unidad Y confesar A Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Termino El pasaje este De Filipenses Capítulo 2 Desde los versos Uno al otro Al once Nos enseña La importancia De la unidad La humildad Y la exaltación De Cristo Jesús es nuestro Ejemplo perfecto Él reunió A su gloria O renunció A su gloria Para servirnos Y morir Por nuestros pecados Debemos seguir Su ejemplos Y vivir Con la mente De Cristo Buscando La unidad Y la edificación Del cuerpo De Cristo En la medida En que vivas Solo Que vivas Dependiendo De tus fuerzas Que vivas Poniendo a un lado El consejo De Dios En esa misma medida Te vas empobreciendo Y más que ayudas Vas a hacer un estorbo Y a nadie le gusta Hacer un estorbo Para nadie Ay perdona Yo no te quiero molestar Yo no esto Nosotros Siempre tenemos Esa palabra En la boca Pero no cambiamos De posición Cambiemos de posición Que nuestro perdón Sea al Señor Hacia al Señor Señor perdóname Por esta conducta Perdóname Por no hacer Perdóname Por no obrar Ayúdame Dame fuerza Para corregir Esta situación Y que de mí No dependa Que la iglesia Vaya mal Que de mí Dependa El poder ayudar Para que la iglesia Ande correcta Y honestamente Que Dios les bendiga Vamos a inclinar Nuestro rostro Un momento Y vamos a orar Al Señor Señor Ves tu iglesia Ves la necesidad Que tiene Conoces el corazón De cada uno No hay cambio No hay transformación Si no renunciamos Al pecado A la maldad Al egoísmo A la vanidad Si no renunciamos Señal de que El Espíritu No ha entrado En nosotros Nos mantenemos En la constante El orgullo La cabezonería Las cosas 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 Sabemos Señor Que en tu obra Eso no funciona Dependemos de ti Para todo Ayúdanos a seguir Buscándote Y a vivir Como uno En ti Que la iglesia Sea imitadora De ti Señor Cada uno Y así cada uno Podrá aportar Beneficio Para la gloria De tu nombre Que es lo que buscamos Que tu nombre Sea ensaltado Que tu nombre Sea grande Que tu nombre Sea reconocido En todas las naciones Que nadie Insulte tu nombre Por nuestro mal vivir O nuestro mal hacer Sino al contrario Por nuestro bien hacer Por una sumisión A ti Tu nombre Sea engrandecido Y muchos Y muchos Se han alcanzado Para salvación eterna Gracias en todo Y por todo En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Y por otro lado Gracias por ver el video Y por otro lado